¡Suscríbete al canal! Jorge Carvajal y estoy con ustedes un día más. Muchas gracias por estar aquí en Jorjito Carvajal, el canal de YouTube. Y estoy desde un lugar acá por el mundo, más bien por el estado de Guerrero. Fíjense que es un lugar muy, muy bonito, casi llegando a Taxco. Y aquí justamente lo que pueden ver atrás de mí, todo lo que vean, todo absolutamente, bueno, pues era propiedad, o sigue siendo propiedad de Joan Sebastián. Digo era porque el señor ya no está con nosotros, pero fue una de las cosas, o de las grandes cosas que dejó como herencia para sus hijos. Y bueno, pues venimos a dar una vueltecita por acá, buscando la nota, la información, ya saben que tenemos que andar tras el chisme. Y resulta que sí encontramos bastante información. Y les voy a decir por qué. Porque resulta que a principios de año, por ahí por el mes de febrero más o menos, surgió una información bastante dudosa. Que decía que el famoso avión que Joan Sebastián tenía, enorme, por cierto, creo que de más de 30 plazas, una cosa así, un enorme avión, que había desaparecido de su rancho. Cosa que me causó mucha extrañeza. En primera, porque forma parte de la herencia que dejó Joan Sebastián. Y en segunda, porque no es un avión fácil de mover. Y menos aquí, que es una carretera federal, que es bastante angosta. De hecho, me cuentan que ese avión, para poderlo traer desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se encontraba en un hangar, lo tuvieron que desarmar completamente y traerlo en partes. Y llegar aquí, a este rancho, y aquí armarlo nuevamente y dejarlo como si nada hubiera pasado. Entonces, robárselo a alguien, sacarlo del rancho. Primeramente entrar al rancho, después tomar el avión, después sacarlo, después llevarlo por carretera. Oigan, pues si no era un bocho del año 60, ¿no? Entonces, bueno, estaba bastante difícil. El caso es de que venimos hasta acá a investigar si realmente existía o no el avión de Joan Sebastián. ¿Y qué creen? Que lo encontramos. El avión sigue aquí. No existió ninguna información de esas. Fue totalmente falso. El avión está aquí intacto, como si nada hubiera pasado. Y bueno, pues se los vamos a mostrar para que vean que la información que se dio a principio de año, por ahí de febrero del 2018, fue totalmente falsa. Y la herencia, más bien el avión sigue formando parte de esta herencia. Y sin ningún problema, el testamento está completito. Todas las propiedades están completas. También hay cosas que están todavía en construcción, que no han avanzado desde que murió Joan Sebastián. Entonces, bueno, veremos qué pasa. Mientras tanto, siguen el crédito legal entre los hijos. Y bueno, pues les dejo imágenes de ese avión el día de hoy, que ya estamos en julio, finales de julio del 2018, para que no haya falla y no haya, que eso ya era imágenes pasadas, ni mucho menos. Julio del 2018. Y aquí está el avión de Joan Sebastián. Soy Jorgito Carvajal. Muchas gracias por verme, por oírme. Y aquí está el avión de Joan Sebastián. Y aquí está el avión de Joan Sebastián. Y aquí está el avión de Joan Sebastián. Su personalidad es única. Él es muy chic y glamuroso. Sabe todo del espectáculo. Y su nombre pone a temblar a los famosos. Tú lo conoces. Jorgito Carvajal. Hermana. Joan Sebastián. Jorgito Carvajal. Gracias.